Vamos a ver cuando se refiere a esto, resulta que parece titadín, la expresión que utiliza. Véanla. Yo entiendo que es una putada, pero es una realidad. Si ha sido razonable, me parece perfecto y bienvenida a este acto. Y entiendo que es una caritididad mínima, porque es pequeño y el tipo de procedimiento, pero está ahí. Es una puñetera realidad, es una putada, yo entiendo que es una putada, pero es lo que es. Paco. Eso es lo que pasa cuando aparece la realidad, que nos termina de romper todos los esquemas previos. Pero vamos a ver, Margarita, aunque fueran revelaciones periodísticas. Revelaciones periodísticas pueden cambiar el curso de un procedimiento judicial, incluso en la propia historia. ¿De la historia? Sí, sí, claro, naturalmente, claro que sí, naturalmente, figúrate. Pero no solo la del mundo. La de Estados Unidos, por ejemplo, Margarita, te la puedo constar que la repudí. No estoy hablando del mundo, estoy hablando de relaciones periodísticas. Sosiegate y deja el mundo en paz. El curso de la historia, estoy contigo. Estoy hablando, vamos a ver. Pero hay otra circunstancia. Aquí no estamos ante unas revelaciones periodísticas que ya, si son sostenibles y tienen interés, pueden producir ese efecto. Es que aquí estamos ante unos hechos, un vídeo que recoge el testimonio de los peritos, en el que se ve cómo se están tratando de ocultar las pruebas. Pero este testimonio no es nuevo, Paco. Perdona, ese vídeo me hubiera gustado a mí que se hubiera proyectado en la sala del juicio. Cinco de los ocho peritos afirman lo que dice la sentencia. Que se hubiera, porque entonces nos hubiéramos encontrado que uno de los peritos de la Guardia Civil... Cinco de ocho. O sea, que un perito de la policía actúa haciendo lo que le dice su ministro. Pues lo veremos con el... ¿Dónde está la independencia? Eso se verá, eso se verá. ¿Dónde está la independencia? Eso se verá. Y precisamente en el careo de los vídeos se pone de manifiesto que el perito de la Guardia Civil sostiene... Hay una cosa completamente distinta que luego declarará ante el juez. Por cierto, ha hecho mucha fortuna una expresión del propio juez, Gobernador de Bermúdez, diciendo que aquellos que hubieran expresado, y él era consciente de que así se habían expresado falsos testimonios, irían caminito de Jerez. Es decir, luego no ha tomado ninguna determinación al respecto, a pesar de haberselo prometido a alguna de las víctimas haberle hecho su comentario. A lo mejor ahora con estos vídeos la toma. No lo sé. Roberto. Bueno, yo es que sigo diciendo lo mismo. Si cinco de los ocho peritos se pronunciaron de esa forma, luego decís, vamos a ver las imágenes, que uno cambió, habrá que preguntarle entonces a ese perito por qué cambió la opinión. Se lo debería preguntar el juez. Se lo había preguntado el juez Gobernador de Bermúdez. Porque el juez conoció las expresiones. Esa y la que después va a decir el juzgado. Entonces, que se lo pregunte. Pero a lo que me remito y a lo que quiero decir es que hay tal cantidad de pruebas que demuestran toda la sentencia que por el mero hecho de que haya una o dos o que haya irregularidades o que haya habido errores, no se puede... El explosivo es crucial. Por explosivo no viene... Pero si el explosivo, si era una cantidad mínima de titadines, si era una cantidad mínima, se dice en la pieza catalana... Porque las muestras eran mínimas, pero no sé que la muestra era mínima, se destruyeron, se destruyeron los vagones. Pero se juzgará con las pruebas que hay, no con las que no hay o con las que... Pero eso es lo que decía yo, pero en realidad no hay. Las pruebas... La destrucción de la parte es mínima. La parte es mínima. Me dices, es que las pruebas también lo son ya, pero es que el juicio se tendrá que celebrar con las pruebas que hay, no con las que no hay. Por mucho que tú me digas que había más, claro que había más. Tú dices mínima, pero mínima no es porque solamente... Suficiente para qué? Para identificar el explosivo. ¿Y suficiente para qué? ¿Para decir que fue ETA? No, ¿quién ha dicho ETA? ¿Pero quién ha dicho ETA? ¿O que era Titadine? ¿Quién ha dicho ETA? Vale, no hemos dicho ETA, pero es que la propia sentencia ya dice que... Hay mucha más gente que ETA utiliza Titadine. La propia sentencia, Víctor, ya dice que había otro explosivo. Si es que la sentencia no lo niega. La sentencia lo dice. No, el problema es que no había goma 2 eco. ¿Cómo que no se lo dice? ¿Goma 2 eco o goma 2 ec? Dicen los peritos. No, no, ¿cómo que no? La ec está totalmente desmentida. Totalmente desmentida. Dice Titadine completamente. Iñaki, Iñaki.